Sentimiento ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras si me duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo Es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos en mi boca se acuerda de mí Si la toco, mi mente no olvide y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú, no es nadie Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me engañas si no eres feliz en mí Si me dices que sí Si me engañas si no eres feliz en mí Si me dices que sí